Bueno, una parábola es la representación gráfica de un polinomio de segundo grado. Característica fundamental, el vértice, que es la puntita. Si a es mayor que cero, me da sí. Perdón. Si a es menor que cero, me da sí, convexa. Y si a es mayor que cero, me da cóncava. Y la ecuación de la x del vértice es menos b partido 2a. Así una cosita rápida. Cosas que hay que hacer para dibujar una parábola. Por ejemplo, voy a poner f de x porque es una función. x cuadrado menos 2x menos 3. Pues primero hay que hacer la x del vértice. En este caso sería menos b menos menos 2 partido 2 por 1. Que es 1. ¿Vale? Luego, si te apetece, no hace falta, es interesante hacer los puntos de corte con los ejes. Que ya te va a venir bien para más adelante. Los puntos de corte con los ejes son, puede tener como máximo 3. ¿Vale? Yo voy a hacer primero el más fácil que el punto de corte con el eje y. El punto de corte con el eje y es cuando la x vale 0. x vale 0 y te da un punto. Cuando x vale 0 y vale 0 al cuadrado menos 2 por 0, 0 menos 3. Entonces el punto de corte con el eje y es el 0 menos 3. Y los puntos de corte con el eje x es cuando la y vale 0. Entonces te queda una ecuación de segundo grado que resuelves. Me da 3 y menos 1. Eso quiere decir que los puntos de corte con el eje x son 3, 0 y menos 1, 0. Y ahora yo lo que hago es una tablita donde pongo el vértice en el centro. Que el vértice es 1. Y un par de puntitos por debajo, 0, menos 1, menos 2. Y 2 o 3 por encima, 2, 3, 4. Y lo sustituyo en la fórmula de la parábola. x cuadrado menos 2x menos 3. Para 1, para 1 vale 1, menos 2, menos 1, menos 4. Para 0 ya sé que vale menos 3. Y puedo usar la suerte que tengo de que la parábola es simétrica respecto al eje del vértice. Entonces el mismo punto, la misma y que me da aquí, me tiene que dar aquí. Entonces, si sustituyo el 2 también me tiene que dar menos 3. Yo lo pongo porque yo soy un masote. Pero me da 4, menos 4, 0, menos 3, menos 3. Efectivamente. Sustituyo el 3. 3 al cuadrado, 9. Menos 6, menos 3, 0. Y el menos 1 también da 0, que son los dos puntos de corte con el eje X. Y para 4 me da 16. 8 menos 3, 5. Y aquí también me tiene que dar 5. Y hago el dibujito. Dibujito. Y me queda. Menos 2, 5. Menos 1, 0. 0, menos 3. 1, menos 4. 2, menos 3. 3, 0. 4, 5. Aquí está el vértice. Aquí queda una parábola. Preciosa, preciosa. Esto para recordar.